9 con 23 minutos, estamos esperando la conexión de Adrián Ibarra, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, pero que también conoce mucho del tema de las telecomunicaciones, ¿no? Y es que durante estos días, y lo decíamos junto al Fer Jaramillo, hay muchos sectores que no tienen energía eléctrica, pero además las fallas en las operadoras telefónicas móviles, pues ha sido evidente, causando muchísima molestia, dificultades para conectarse, para estar conectados, para realizar labores, también estudios, entre muchas otras tareas que dependen de esta conexión, a un servicio que pagamos, por el que pagamos bastante en nuestro país. Estamos esperando la conexión del concejal Adrián Ibarra, pero mientras tanto vamos a conectarnos también con nuestra compañera Evelyn Caiza para hablar acerca de las pérdidas por los apagones, las afectaciones en sectores como el de la salud, automovilísticos, restaurantes, tiendas se incrementan debido a los apagones, trabajadores y propietarios hacen un llamado al presidente Novoa, ya que a las pérdidas económicas se suma el miedo a la inseguridad. Veamos. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, reveló que el Gobierno Nacional no tiene una fecha establecida para el fin de los apagones. Dijo que no sabe hasta cuánto estos durarán. Continúan afectando a los negocios debido a que los cortes se dan en horas estratégicas. Nosotros continuamos conversando con la gente, con los propietarios de negocios, de hospitales, de centros odontológicos, de concesionarios, de autos, de restaurantes y de tiendas, quienes revelan que las pérdidas son bastante grandes. Bueno, se perdieron los pacientes de lunes a viernes, no pudimos atender a ningún paciente en la tarde. Se hace lo que son diagnósticos, nos ayudan con una luz del celular, pero no se puede hacer absolutamente nada más. El día sábado pudimos atender hasta las 12 del día. Y de ahí incluso tuvimos un paciente que se molestó porque se supone que la luz iba más tarde, pero se fue más temprano y llegó desde Calderón. Y el paciente dijo que cómo es posible que desde Calderón le hagamos venir para decirle que no le podemos atender. Entonces eso, no podemos hacer nosotros nada sin luz, absolutamente nada. Incluso los diagnósticos es complicado porque no tenemos tampoco la luz del sillón. Se toca con la luz del celular y no es lo mismo. Igual a veces hay que secar para ver si hay caries, no hay caries. Y no es posible porque no funciona el compresor. En un día más o menos como 200 dólares de 100 un día. Ahorita lo que se avanza, que a veces sí se alcanza con un paciente hasta que se vaya la luz, sería unos 30 dólares que se gana al día. Sí, que lo más pronto posible que nos ayuden con una solución. Específicamente nos afectó en la economía. Sí se ha bajado bastante lo que es la economía porque la gente ya no viene sin luz. Por ejemplo, más del 80%. Ocdobo, hamburguesa, pollo. No, ya no porque la inseguridad también nos afecta. Tienen miedo de entrar. La semana pasada fue en la noche, entonces si perjudicó tuvimos que cerrar temprano. Que por favor busque una solución, ya que nos estamos perjudicando económicamente. Nuestro trabajo también está en riesgo y todo eso. Sí, comienzan a darse más que todos los helados, se deslíen y eso no nos regresan a nosotros como pérdida. Son como 80 dólares semanal y o sea, toca mantener ahí. Igual los pollos, carnes, toca pedir poco porque igual no hay como tener mucho tiempo en congelamiento sin hacer ahí. O sea, nos tocó pedir menos y más que todo ver las cosas que no se da y estar pendientes. Unos 120 de ese... no, a la semana en lo que son esos productos. Claro, uno viene y más que todo tiene desconfianza de que estén en buen estado. Entonces uno les dice, no, sí está bien, pero no compran. Dicen, no, no. De que, o sea, sí, así como nos plantean el problema que hay, así también plantean la solución. Nos dicen, hay que pasar esto, esto, vamos a hacer de solución esto, esto, esto. Pero no suelo plantear eso y a nosotros nadie nos dice, tranquilos, como ve que no vende, no le vamos a cobrar. Se derriten y nos toca botar o chupar a uno mismo. La verdad es que no se puede trabajar bien por motivo de que se está oyendo la luz desde las dos y media hasta las nueve de la noche. Aparte de que también afecta por la delincuencia. Aquí nos quedamos sin cámaras, igual todo se pone oscuro. Entonces no tenemos la forma de monitorear y de chequear el patio, ¿no? Entonces también nos afecta porque no podemos trabajar. Por ejemplo, no tenemos cómo hacer el papeleo, no trabajan las notarías. Entonces sí, afecta bastante porque nos dejaron prácticamente tres horas para poder trabajar. Entonces la mayoría de personas usan su hora de almuerzo o tal vez en la tarde se acercan para poder ver un vehículo, ¿no? O sea, prácticamente nosotros por mes vendemos un porcentaje de 20 a 25 carros. Vendíamos normalmente, ¿no? Entonces la verdad sí ha caído bastante porque en este mes vamos 5 o 6 carros. Entonces sí nos trae un conflicto porque de hecho nosotros aquí se paga un arriendo. Entonces no se está viendo la utilidad. Claro, o sea, en este caso pues nos hemos quedado, nos hemos rotado a los compañeros para poder estar aquí pendientes. Entonces de esa manera pues poder cuidar porque igual habían robado un patio aquí a un par de cuadras. Habían robado dos camionetas DIMAX. Entonces sí, sí afecta bastante en lo que es la delincuencia. Igual todo se ve oscuro. Entonces la policía, claro que la policía está, o sea, pendiente para lo que son los semáforos, los cruces de aquí a la esquina. Pero si usted o sea, se percata aquí de noche es botado. Entonces sí es bastante peligroso. Como pudieron escuchar en algunos sectores como el de la salud, por ejemplo, las pérdidas bordean los 100 dólares y en otros como en la de las tiendas en donde se comercializan helados, las pérdidas son superiores a los 80 dólares. El producto se les daña, la gente desconfía, a esto se suma la inseguridad en las concesionarias de los autos. Sin embargo, todas las personas, todos los comerciantes y los profesionales consultados hacen un llamado al presidente Novoa a buscar soluciones, a que actúe de manera urgente porque dicen que el bolsillo no aguanta más. No habrán prontas soluciones, ha dicho el ministro de Energía encargado, que es también el ministro de Transporte. El ex ministro de Energía ha dicho que probablemente seis meses el Ministerio de Energía ha habilitado una página web para que se pueda consultar los horarios de los apagones, que son muy cambiantes. El día de ayer habían cortado la luz por bloques de tres horas. Hoy han decidido hacerlo de manera corrida durante seis horas, afectando aún más las actividades y pues ahí escuchábamos todos los testimonios. Adrián Ibarra está con nosotros, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo está, Adrián? Muchísimas gracias. Yo decía, bueno, usted es concejal, pero también es experto en este tema de las telecomunicaciones, porque otra de las inquietudes y molestias muy grandes que hemos sentido los ciudadanos y ciudadanos son las fallas en el servicio de las operadoras de telefonía móvil, que definitivamente están ofreciendo un servicio deficiente durante los apagones. ¿Cómo está, Adrián? Muy buenos días. Gracias. Esto de lo que hablamos, ¿a qué se debe? ¿Por qué las operadoras no pueden garantizar el servicio durante los apagones? Hola, mi querida Sofi, y un gusto para todos quienes nos escuchan a través de las Guermis y encantado también estar en Pichincha Universal. Sí, tú lo has dicho, ¿no? Es la verdad lamentable la crisis energética que estamos viviendo y que la misma sea realmente quienes interfieran en la vida cotidiana, quienes nos afecta, ya la crisis esta que nos afecta en la parte económica, en la parte de la dinámica productiva de nuestras ciudades. El día de ayer revisábamos algunas cifras. Estamos hablando de que alrededor de 30 millones diarios pierde la ciudad justamente por los apagones. Y esto es algo que en todos los sectores realmente ya se vuelve intolerante. Intolerante no solo por la incapacidad que hemos visto del gobierno en resolver el tema, sino también intolerante por la forma en la que han manejado el problema. Creo yo que hablar de sabotaje, como se vino en su momento hablando por parte del gobierno, y después a ver para los ciudadanos una falta de eficiencia en las decisiones que tomen mismo, realmente nos pone con muchas inquietudes y realmente nos pone de alguna manera también con una expectativa de no saber qué es lo que va a pasar en un futuro. No nos han dado una visión clara y así como nos sentimos los ciudadanos, también la pequeña, mediana y gran industria del país, donde está también el sector de las telecomunicaciones. Unas telecomunicaciones que en su momento debieron haber tenido la obligatoriedad de tener la capacidad energética propia para poder brindarnos un servicio a todos los abonados. Y garantizarnos así que podamos hacer el uso de nuestro telefonía celular, de nuestro servicio de internet, de todos los servicios que venden las telefónicas para poder de alguna manera mantener la cotidianidad y la productividad en nuestro diario vivir. Realmente sí veo en esto una gran falencia, veo falta de decisiones y realmente esto sí va a hacer que lastimosamente el país y la ciudad sigan entorpeciéndose en el diario vivir. ¿Hay justificación para que las operadoras no tengan ese provisionamiento de energía eléctrica propia, esa generación propia que permita sostener este servicio? ¿Hay justificación? Porque estamos hablando de tres grandes operadoras, Movistar, CNT y también, claro, que de alguna forma acaparan todo el mercado y las ganancias que tienen son millonarias. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en las ganancias que tienen, pues no podemos decir que no tienen dinero para invertir en sostener estos servicios. ¿Qué está pasando, Adrián? Sí, bueno, lo primero que nada, tienen la obligatoriedad de brindar el servicio. Al ser un servicio que está promulgado en leyes orgánicas, como la ley de telecomunicaciones, al ser un derecho... Adrián, no le escuchamos bien, creo que le cambió el audio porque se le escucha ahora muy lejos, se le escuchaba bien, ahora ya no. Bueno, tenemos una dificultad en este momento con la conexión. Sí, ahora sí. Discúlpame, Sofi, ya estamos bien y realmente parto de justamente que no tenemos luz en el centro histórico y por ende el internet se vuelve algo itinerante. No sé si ahí me escuchan ya... Ahí le escuchamos claro, sí, ajá. Gracias, sí, y disculpen el lapsus. Les decía, el servicio de telefonía celular, al ser un servicio que está justamente promulgado en una ley orgánica, es de irrestricto cumplimiento para las telefónicas. Es decir, los contratos con los abonados se tienen que brindar en la calidad de servicio que están estipulados de los mismos. Y al no tener justamente la garantía sobre la eficiencia energética que necesitan las operadoras, la calidad del servicio baja y realmente termina afectando al, primero, al abonado, al suscriptor del contrato y después evidentemente a la actividad económica productiva cotidiana que realizamos los ciudadanos. Entonces, ahí sí, decirte, el gobierno nacional debería ya haber tomado decisiones claras, decisiones contundentes, exigencia hacia las telefónicas, a que en todas las radiobases y en los centros donde ellos transmiten datos tienen que tener la suficiencia energética a través de plantas de generadoras de energía autónoma. Y es así para garantizar el servicio que está sobre justamente la problemática energética, una problemática a la que todos debemos justamente adherirnos. Y las empresas, al tener irrestricto cumplimiento sobre los servicios que nos prestan a nosotros, tienen y tendrían que haber tomado ya las medidas para poder justamente darnos del servicio que nos merecemos los abonados, que somos quienes pagamos mensualmente y firmamos los contratos con las empresas telefónicas, tanto privadas como a la empresa pública, en este caso con CNT. Es un servicio, entonces, que se considera como básico, es decir, no podrían quitarle la luz o decir los hospitales no podemos mantener a los pacientes conectados a una máquina porque no hay luz, es decir, no es una justificación, quieres decir, Adrián. Por otro lado, como usuarios, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál debería ser también nuestra respuesta y nuestra exigencia sobre el cobro al final del mes de la planilla? Porque no creo que nos vayan a pasar la planilla con descuento por todas las horas en las que el servicio no funcionó. Lo que debería hacer quienes nos sentimos afectados acerca de la calidad del servicio y más aún se interfieren en nuestras actividades económicas, productivas o cotidianas o hasta en emergencias, debería propenderse justamente a que la Arcotel sea quien recete todas estas denuncias ciudadanas y estas ineficiencias en el servicio al ser la agencia de control de telecomunicaciones y la misma las ejecuta a través de las garantías de las empresas telefónicas, en este caso prestadoras del servicio de internet y de telefonía celular. Este debería ser un camino. ¿Qué me preocupa? Ahora te digo con total sinceridad, no veo que la entidad de control se encuentre justamente alineada hacia precautelar el clamor ciudadano, sino creo que ahí también porque ya deberían haberse pronunciado acerca de estas graves interferencias de servicio. Créeme que con 7, con 8 horas de cortes de luz se hace muy difícil poder trabajar y hoy por hoy que el internet es un servicio básico realmente nos vemos afectados no solamente en nuestras actividades diarias, mucho más en las actividades productivas y económicas que tratamos de ejecutar diariamente. No tenemos luz, ahora nos vemos afectados en el tema de la telefonía, yo lastimosamente no veo un gobierno que esté tomando decisiones y también no veo una entidad de control, en este caso como la Arcotel, que esté encabezando justamente este reclamo ciudadano porque ya son varias semanas que venimos con esto y cada vez la cosa se va agravando mucho más. Pero eso, como tú bien dices, es responsabilidad del Estado que cuando se renegocian los contratos con las operadoras no hay esta exigencia de que los servicios sean ininterrumpidos con la situación a la que se enfrenten, como en este caso también la falta de este servicio por parte del Estado. ¿Qué preocupa más ante eso, mi estimada Sofi, es la falta de previsión? La falta de previsión hace que este tipo de cosas las termine sufriendo el ciudadano. Es como si en el municipio de Quito, por ponerte un ejemplo, nosotros no hubiéramos previsto el tema del metro y no hayamos previsto que tenga una conexión directa justamente con la empresa eléctrica para que pueda operar. Entonces es ahí donde la previsión se hace sumamente importante, donde hay que tomar las medidas preventivas y correctivas en su momento para mantener los servicios y en este caso, más aún al ser un servicio básico como el Internet. Adrián, muchísimas gracias. Es importantísimo los puntos que tú has destacado el día de hoy y pues efectivamente, estamos escuchando testimonios de los ciudadanos que están perdiendo en los servicios que pueden ofrecer. Por ejemplo, los helados se les derriten, no pueden comprar la carne, no están vendiendo, no pueden hacer un jugo para vender y ellos están perdiendo, o sea, están dejando de percibir ingresos. Sería muy injusto que las operadoras telefónicas que no están dando el servicio, pues sí cobren completo al final del mes la planilla que pagamos los usuarios y usuarias. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos y por dar algunas de estas precisiones. Muchas gracias, Sofi. Esperamos que el gobierno tome decisiones acertadas y que así también dejar de perder los 30 millones diarios que pierde la ciudad capital por estos apagones que realmente nos oscurecen la vida, no solamente cotidiana, sino económica y productiva a todos los ciudadanos. Bueno, es un montón de dinero, ¿no? La verdad es que ahí, pues, el pronunciamiento también de las cámaras que, pues, debe ser contundente y debe ser una exigencia al gobierno para que obviamente se puedan solventar solventar estas situaciones tan adversas que ahora mismo estamos pasando. Nueve con treinta y nueve minutos. Estamos en las Guarmis. Vamos a continuar con más temas en nuestro programa del día de hoy luego de la pausa. Saludos a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Un abrazo fuerte para Edgar, para toda la gente que está conectada a través de nuestras redes sociales. La Gaby Cruz está ya acá en cabina también. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis. Pues, sí, ya estamos listos para arrancar con las noticias de la comunidad, pero también nacionales y del mundo. Así es. Y vamos a ver la nota de nuestra compañera Belín Caiza. El día de ayer, ella estuvo en los exteriores del SNAI. Los familiares de las personas privadas de libertad se plantaron precisamente en el SNAI para exigir respuestas, ya que el director de esta institución les ha informado que se terminó la comida para las personas privadas de la libertad porque el Estado les debe dinero y, pues, simplemente no les van a dar de comer. Eso es lo que les han dicho. Vamos a escuchar el reporte. Un nuevo plantón por parte de los familiares de los privados de libertad se registra acá a las afueras del SNAI, esto en el norte de Quito. Esta vez, ellos dicen que las denuncias son bastante graves, ya que el director de esta institución del SNAI les informó a los familiares de las personas presas del centro de reclusión Cotopaxi que solo van a tener comida hasta este martes 23 de abril. Según indicó el SNAI, el Estado les debe dinero y por este motivo no tienen con qué alimentar a nadie y, a la vez, tampoco aceptan el ingreso de comida por parte de los familiares. Ellos se han dado cita acá con carteles, con pancartas, diciendo que sus familiares tienen derecho, derechos humanos, derecho a la vida y derecho a la alimentación. Vamos a conversar un poco con los familiares para ver qué es lo que nos indican en esta mañana. Vamos a conversar con Gabriela Nangonó. Gabriela, muy buenos días. Ustedes no pueden ingresar comida para sus familiares, sin embargo, las instituciones del Estado tampoco les facilitan. Buenos días. Sí, como bien lo dice la señorita periodista, las entidades públicas no nos facilitan. Para nadie esto es un secreto a voces, ¿no? Prácticamente que en las cárceles no hay alimentación. Sabemos por personas que salen en libertad que por el momento están teniendo una sola ración de comida al día y es de tres a cinco cucharas que les hacen comer en 30 segundos. Aparte de eso, el día de ayer hicimos un plantón a las afueras de la cárcel de La Tacunga pidiendo respuestas, que nos dé respuestas del director de la cárcel. Entramos a una comisión de tres personas, el director de la cárcel de La Tacunga, Santiago Maldonado, nos supo manifestar que ellos reciben donaciones cada cuatro días y que con eso subsisten y solventan la alimentación de nuestros familiares. ¿Donaciones de dónde? No nos dijo de dónde venían las donaciones. No nos dijo de dónde. Sin embargo, no son de los familiares. No, igual nosotros como familiares de los PPLs, lo único que pedimos es que si por el momento tienen este inconveniente con la empresa La Factoría y el Estado no ha podido cancelar lo adeudado a la empresa, ayudarles con la donación por lo menos de una semana de comida para ellos. Imagínense, son 15.000 raciones diarias de comida. Lo cual, como él dijo, no, pero es que mire que son para 5.000 personas. Estamos claros que son para 5.000 personas. Y yo sé que la sociedad en sí está en contra de los PPLs, porque nos juzgan, son matones, son violadores, son esto, son el otro. Pero son seres humanos, sí, cometieron errores, señores. Pero no por el hecho de que cometieron errores, están muertos, ellos están vivos. Así mismo como tienen derecho los más grandes delincuentes a comer, ellos también tienen derecho, ellos tienen familia. Nosotros lo único que como familiares de los PPLs, de la Tacunga pedimos es que SNAI, director de la cárcel, las instituciones públicas nos permitan a nosotros como familiares donar la alimentación, donar, y no es justo, o sea, que nos cierren puertas si nosotros les estamos ayudando a que esta carga se les haga un poco liviana y no nos dan apertura, es injusto, es injusto. Otras denuncias que también llegan es que los maltratos por parte de la autoridad continúan y que también la escasez de útiles de aseo. Mi señora, ¿cómo está? Usted nos decía que hay maltrato todavía, ¿qué otros problemas se registran y cuál es el llamado a la autoridad? Buenos días, sí, sí, los maltratos se siguen dando, les castigan por la nada y la comida no les dan y están enfermos, no tienen medicina, no los sacan a tomar el sol, nada, no les sacan al conomato que nosotros los familiares depositamos también. maltrato psicológico, sí, para nosotros y para ellos también. Ok, mi señora, muchísimas gracias. Vamos a continuar, mientras ven las pancartas, los familiares quieren expresar su incomodidad, su inconformidad. Mi señora, ¿cómo está? Buenos días. Señorita, buenas tardes, soy tía de un PPL. Pongo en conocimiento del señor presidente de la República que todo esto que pasa y acontece es parte, parte de los malos gobiernos del señor Correa que inauguró las regionales. En las regionales, en vez de haber una rehabilitación, prácticamente hubo una colegiatura del delito allí, pero no todos. Por uno no van a pagar todos, señorita. Ahora lo que le pedimos es que rehabiliten, son seres humanos. Así como hay pobreza, tanta gente pobre, por la pobreza sus hijos siguen dañándose y siguen al ritmo. El señor presidente actual tiene que erradicar la pobreza antes que seguir matando a gente que ya está adentro. Tiene que erradicar la pobreza, la pobreza. No coger como chivos expiratorios a gente que está ya pagando un delito. Ellos ya están pagando su delito y no hace mal en no darles alimentación. Si él no puede solventar que nos deje para nosotros recibir donaciones, coger donaciones y poder alimentar a nuestros familiares. Muchas gracias. Bueno, estos son los gritos, los gritos que se registran acá. Y como pueden ver acá, varios familiares con niños, incluso están acá reclamando por los derechos de sus hijos, de sus hermanos y de sus familiares que se encuentran privados de libertad. Ese es un poquito el reporte que les tenemos desde acá, desde el SNAI, en donde los familiares están protestando por derechos para los presos. Dicen que cometieron un error, pero que merecen una segunda oportunidad. El SNAI, por su parte, estamos a la espera de un pronunciamiento, principalmente sobre el hecho de que les habían indicado que la comida estará disponible solo hasta hoy. Les llevaremos los detalles más adelante. Bueno, los testimonios dentro de los centros de privación de libertad son muy fuertes. Hablan de que hay hechos de tortura y que también hay este tema con la alimentación que no le están recibiendo o incluso que la alimentación que les dan a lo mucho es un plato de arroz en el piso y también, sobre todo, que las mujeres privadas de su libertad que están embarazadas, por ejemplo, no están recibiendo tampoco alimentación. Personas privadas de la libertad, ¿no? Se antepone la palabra personas a privadas de la libertad o personas presas porque precisamente mantienen esta garantía o esta condición de ser personas cuyos derechos están garantizados por la ley, a pesar de que la gran mayoría de la sociedad puede estar en contra, pueda querer que el Estado no invierta ni un centavo, pueda querer que haya penas de muerte y demás, pero no hay pena de muerte en nuestro país y no se puede violar los derechos así. También recordarles que dentro de las prisiones de nuestro país, pues hay un 40% de personas que no tienen sentencia y muchas otras también han sido víctimas del sistema judicial y condenadas sin la capacidad de defenderse correctamente. También hay los otros, los asesinos, los violadores, la gente que uno, pues, considera que desde su punto de vista, pues, no deberían tener las mismas garantías y los mismos derechos que las personas que no cometen delitos, que no infringen la ley. Pues, sí, hay de todo dentro de los centros de privación de libertad, pero estas cárceles son el reflejo también de una sociedad que abandona a ciertos sectores, que permite que hay un empobrecimiento de las personas, que abandona a los niños y a las niñas, que, pues, desinvierte en educación, que desinvierte en salud, que no da oportunidades. Eso son el reflejo en las cárceles que están llenas de gente pobre, porque ustedes, si van a ver, las cárceles no tienen a personas que, pues, tienen condiciones económicas suficientes y, de hecho, cuando, pues, tienen estas condiciones económicas suficientes, a lo mucho van a la cárcel 4, que es una cárcel que, obviamente, les permite, pues, estar ahí hospedados más que estar dentro de un sistema de prisiones o de rehabilitación social que tampoco se está dando, que es el reclamo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunos temas que analizar muy fuertes. Hay personas dentro de las prisiones que han cometido delitos de tránsito también. Si uno hace una radiografía de las prisiones, va a encontrar muchas historias, no solamente las historias, las primeras historias que se le vienen a la mente a usted, que en este momento quizá está cuestionando, pues, que ojalá y si se queden sin alimentos, ojalá y si los maten, ojalá y si haya una degradación de los servicios hacia ellos, pero decir nada más que la diferencia entre las personas entre comillas buenas y malas es precisamente no quitarles esa condición de personas al otro, no deshumanizar al otro porque al deshumanizar al otro nos deshumanizamos nosotros, nosotras mismas. Mi Gaby, de verdad es muy fuerte ver también que la mayoría de las personas que están ahí tratando de ver por sus familiares son mujeres, son muchas de ellas mujeres que desde afuera están sosteniendo sus propias vidas en precariedad pero además las vidas de las personas que hayan hecho lo que hayan hecho pues son sus familiares, son sus seres queridos. Y como tú lo mencionabas Sofi, estas personas son responsabilidad del Estado, por lo tanto el Estado debe garantizar sus derechos sea lo que sea, como tú lo has mencionado el delito cometido, la razón por la cual estén allí pero son personas que están a recaudo del Estado y merecen sus derechos, es así de simple. Así es, o sea, por más que usted diga lo que diga la Constitución, las leyes, pues tienen que ser cumplidas y violar las leyes los convierte también a quienes violan estas leyes que garantizan derechos de otras personas, no en los mejores seres humanos que puedan existir. Nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos, bueno, vamos a hacer una pausa para permitir que ingrese nuestro invitado el día de hoy, vamos a hablar acerca de un show que hay esta noche, música armenia, melodías y vibraciones, además, porque hay que recordar que el día de hoy hay un aniversario más del genocidio armenio, así es que de esto vamos a hablar con el músico Tigran Terminazian. Bueno, estamos de regreso, Gaby, ya estamos para saludar a Tigran Terminazian, estamos tratando de pronunciar correctamente el nombre de nuestro invitado. Así es, aunque ya nos dijo que somos unas de las pocas que lo han mencionado bien, así que nos sentimos orgullosos. Pulgar arriba. Por ese lado, Tigran, bienvenido a las Guarmis y bueno, vamos a hablar de música armenia, melodías y vibraciones, que es el concierto, el recital que tienen esta noche y que nos cuentes cómo va a ser Tigran. Buenos días y bienvenido. Buenos días, buenos días, queridos amigos, buenos días, gracias por invitarme, gracias por estar atentos a este tipo de eventos que están sucediendo. Quería comentarles un poquito sobre el concierto que vamos a tener hoy noche. Es música armenia, música de mi primera patria, así siempre le digo, porque segunda patria es Ecuador, y primera patria es Armenia. Música armenia tiene una enorme historia, es muy interesante la historia de música armenia y el repertorio es sumamente selecto. Yo he encontrado varias cosas muy interesantes desde la música folclórica hasta música contemporánea armenia que van a disfrutar hoy noche en la FUPA, en la Fundación Pueblos de América, a las 19 horas. Bueno, la verdad es que sí hay que reconocer que quizá hay mucho desconocimiento sobre la música armenia, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos que, y los ritmos que componen esta música y por qué hablamos de vibraciones, de estas melodías que están presentes? Saben que en ese sentido al respecto de las vibraciones quería comentar al respecto del instrumento que yo toco que es el corno francés, exactamente. El corno francés es un instrumento de viento de metal, uno de los más antiguos que antes de ser corno francés era un corno alemán que se llamaba wildhorn que significa corno de cacería, un cuerno de cacería. Entonces, en el siglo XVII un músico francés Jean-Baptiste Lully quedó encantado con la sonoridad de ese instrumento y el corno era natural, es decir, no tenía pistones, no se podía tocar toda la escala cromática, solo ciertas notas. Entonces, él se llevó dos cornos a Francia y los hizo cromáticos, es decir, añadió los pistones, las teclas y de esa manera se pudo utilizar en música académica de una manera mucho más amplia. Entonces, hay un detalle muy curioso sobre el corno francés. El corno francés se toca de tal manera donde la mano derecha no solo sostiene el corno, sino la mano derecha va en la parte interna de la campana de la campana por donde sale el sonido y con la mano derecha como un orfebre tú vas moldeando el sonido de qué tipo de sonido y también vas como te digo direccionando esas vibraciones en el lugar donde tú quieres que vayan. Y tomemos en cuenta un pequeño detalle que el cuerpo humano en su gran mayoría está compuesto por el agua y la música sobre todo en cierto tipo de armonías y cierto tipo de sonidos no solo entran a través de nuestro oído y a través de nuestro consciente. Cuando logramos hacer vibrar correctamente el agua dentro de nuestros cuerpos esquivamos la consciente y estamos directamente dialogando con la subconsciente. Entonces esa parte es muy interesante y el corno francés es uno de los instrumentos que más se acerca a esa situación. ¿Cómo describirías Tigran tú ese sonido del corno francés? Y para quienes obviamente no no sepan de este instrumento ¿qué sensaciones transmite? Porque estamos hablando de vibraciones de armonía pero ¿qué espera el público esta noche sentir a través de este concierto? Más que todo más que todo yo en mis conciertos intento lograr experiencias no es únicamente la música hay varias cosas desde lo que digo y hay ciertos elementos que estoy añadiendo al concierto que las personas que vayan al concierto lo van a sentir y lo van a ver y entonces es una experiencia en donde la persona podría bueno en primera instancia relajarse y de repente sentir alguna nostalgia de repente sentir algo de tristeza algo de alegría es decir hacer un recorrido por sus sentimientos olvidados y además mira hoy en día en general el mundo es un lugar bastante bastante dinámico fuerte el ritmo de la vida ha cambiado y tenemos que estar siempre con unas armaduras encima ¿no? pero va a haber momentos durante el concierto que uno podría de repente bajar por un fragmento de tiempo esas armaduras y dejar que la música atraviese su corazón atraviese su alma bueno y eso creo que es la magia del arte ¿no? y pues a mí siempre me pasa cuando escucho música la música siempre me conmueve y me hace llorar y es algo que para muchos es muy difícil para hay personas para las que las lágrimas que salga una lágrima es súper complicado y la música logra sacarte eso desde adentro ¿no? además van a estar también con un pianista invitado con Alex Alarcón quisiera que nos cuentes ahí cómo va a ser esa experiencia durante esta presentación quiero decirles que bueno con Alex Alarcón hemos tocado en algunas ocasiones es un pianista muy talentoso y hay una particularidad hay una obra que que yo escribí la bagatela número 7 es una obra para piano y cuando yo estaba armando el proyecto de música armenia me di cuenta que yo soy armenio también soy compositor en esa en esa particular área a pesar que el estilo de esa música no es netamente armenio porque a mí me gusta mucho el renacimiento la música de renacimiento de Ebre Pueo a mí me me atrae mucho entonces esa obra está dentro de ese estilo pero voy a incluir eso y entonces cuando yo primera vez le di las partituras a Alex bueno primer día estuve en shock porque bueno yo no soy pianista entonces escribí cosas complicadas para interpretar pero él lo estudió y lo va a tocar muy bien qué bonito qué bonito la verdad es que nos genera mucha expectativa hubiésemos querido que traiga el corno francés ahí está está haciendo la captura del programa del día de hoy también Tigran con esta invitación que además hay que recordar que hoy es la conmemoración del genocidio armenio son estas estas cosas tampoco que se pueden olvidar estas fechas que dan cuenta de que la humanidad ha tenido capítulos y episodios muy tristes muy dolorosos pero que también han sido superados y a pesar de todas estas circunstancias hay cosas que se mantienen y entre ellas por ejemplo es la música la música a lo largo de la historia a lo largo de los años podemos escuchar partituras de hace cientos de años y es como que traen la historia traen el recuerdo es como que ahí está escrita la historia del mundo en mi familia particularmente hay una hay un contacto directo con el tema del genocidio que no no es que quiero toparle mucho ese ese tema porque para mí es sumamente doloroso por supuesto mi abuelo materno es un sobreviviente del genocidio cuando él tenía cuatro años él con su familia vivían en la ciudad de Van actualmente Turquía entonces ellos en las mañanas siempre se iban con sus amigos a caminar las montañas y él tenía cuatro años y cuando regresan todo el pueblo estaba destruido quemado sus padres muertos entonces posteriormente una misión americana le rescata a mi abuelo en primer lugar le se va a Irak después a Jerusalén y después termina en Chipre en una institución educativa de nombre de Melconian entonces como mi abuelo no sabía su apellido le dieron ese apellido Melconian y así como ese apellido sigue conmigo mi segundo apellido es Melconian él estudió ahí y regresó a Armenia y posteriormente hizo mucho por su país entonces que les puedo decir son 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 páginas muy oscuras de historia de mi tierra pero nosotros somos armenios y sobrevivimos a todo y vamos a seguir sabemos de donde venimos y sabemos a donde vamos importante lindo Tigran que tú puedas igual llevar la historia de tu país de tu pueblo a otras partes del mundo y a través de la música que también nos comentabas tras cámaras viene también de la historia familiar y que lindo que pueda trascender de generación en generación Tigran sí así es toda mi familia toda mi familia fueron y son músicos así es mi abuelo tocaba el corno francés mi papá sigue tocando el corno francés en la filarmónica de Armenia mi mamá es pianista y ella me enseñó muchas cosas al respecto de armonía y todas esas cosas entonces cuando yo empecé a escribir música era era sumamente difícil porque los dos son músicos mis padres son músicos de alto calibre entonces yo cuando escribía ellos escuchan y dicen oye pero estás seguro que quieres poner esto ahí estás seguro yo decía sí no te preocupes no todos entienden que es un error la música es para experimentar sin duda muchísimas gracias Tigran y yo tengo un amigo armenio que vive en Cuenca él se llama Sasha y es chistoso porque acá siempre usamos los diminutivos y entiendo que bueno es Alexander Cachatrián y le decían Sasha que entiendo es el diminutivo yo le conozco muy bien su mamá es pianista también es pianista sí entonces le decíamos Sasha que es el diminutivo pero como acá ponemos todo el diminutivo le decíamos Sashita ya del diminutivo Sasha a Sashita y su nombre es Alexander eso no suena muy ortodoxo lo que acaba de decir ha tenido que acostumbrarse también acá a las experiencias del país y bueno es una conexión que también muy linda porque su mamá es verdad es pianista y en Armenia todavía más acortamos eso en vez de Sasha decimos Sash bueno aquí es Sashita bueno ahí está la invitación para el día de hoy en la Fundación Pueblos de América 24 de abril música armenia melodías y vibraciones Tigran Terminacion el corno francés y el piano también el artista invitado es Alex Alarcón muchas gracias ¿lo dije bien o no? sí sorprendentemente vamos triunfando en la vida 10 con 6 minutos hacemos una breve pausa 10 de la mañana con 8 minutos nuestro programa es súper variado el día de hoy Adriana Mosquera un abrazo súper fuerte nos dice estimada Sofía hace rato que no he podido conectarme tengo también un espacio cultural nos dice muchísimas gracias a nuestra querida Adriana Ramiro Herrera también referente al reportaje que pasábamos desde los exteriores del SNI Karina Bastidas muchas gracias también por su mensaje hay mucha gente que está comentando el día de hoy queremos hablarles de algo diferente y es algo que es para prevenirles a que no les vayan a caer multas y es el tema de la RAET la patente así es y bueno en estos días a muchos de nosotros ya nos ha llegado un correo electrónico en el que nos informan que no estamos inscritos en este registro de actividades económicas para la gestión tributaria más conocido como RAET o también como lo dijo la Sofi la patente como lo conocemos ¿no? y bueno y nos invitan a hacerlo para evitar multas así como a declarar los años retrasados y también pagar así que si usted tiene RUC y no ha concretado este trámite para cancelar la patente municipal anual aún está a tiempo y aprovechar esta remisión de intereses y multas que eso es lo importante y está vigente hasta finales de julio así que ya sabes esto es importantísimo porque si a usted le ha tocado pagar multas de la patente a mí honestamente me parecen exageradas porque son del doble es del 100% por cada año que usted no ha pagado y el tema es que es desconocido para muchas personas no es que no quisieron pagar es que no tenían la más mínima idea de que cuando abres el RUC automáticamente adquieres esta obligación con el municipio de Quito que es pagar para poder trabajar según Dianarias directora metropolitana tributaria en Quito hay 400 mil 276 personas con red activos la brecha con los que deberían contar con este registro es del 30.13% es decir estamos hablando de un porcentaje importantísimo de personas que no han inscrito sus actividades y que podrían ser multadas y esto es grave porque también existirían temas de coactivas no existen 572 mil 859 personas con RUC con actividad económica vigente es decir registro único de contribuyentes para el servicio de rentas internas ajá y bueno y si no está inscrito aún en el RAET no hay ningún problema el trámite puede hacerlo es muy sencillo lo mejor es acudir a una de las administraciones zonales con los siguientes documentos que serían la cédula de identidad el formulario de inscripción o actualización del RAET firmado por el contribuyente representante legal o apoderado este formulario también lo pueden encontrar en la administración zonal y el acuerdo de responsabilidad y uso de medios electrónicos eso en caso de cambio del correo electrónico por ejemplo o que sea la primera vez así es y bueno y en el 2023 se recaudaron cerca de 38,5 millones de dólares por este impuesto y en este 2024 se han recaudado 56,2 millones y entre el 10 y el 28 de mayo las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad según su último dígito de la cédula o el noveno dígito también del RUC tienen la obligación de pagar esta patente y bueno ya saben para más detalles sobre quienes deben inscribirse en el RAIT también pueden ingresar a la página del municipio para investigar el tema de la patente municipal y que bueno también aprovechen este tema de exoneración de multas esta remisión también de los intereses y que después no les agarre por sorpresa en agosto y que tenga que pagar todo el impuesto más las multas que va a ser bastante y esto puede llegar a una coactiva entonces no se arriesgue a eso están exonerados los artesanos debidamente calificados por la Junta Nacional del Artesano y las entidades estatales y privadas con carácter social Diana Arias directora metropolitana tributaria recomendó inscribirse en el RAIT declarar y pagar los tributos pendientes antes de los últimos días de julio de este 2024 porque hasta esta fecha estará vigente la remisión de intereses y multas que corre para tributos exigibles hasta el 31 de diciembre de 2023 la patente de este año advirtió Arias no entra en la remisión si una persona no hizo su declaración entre el 10 de mayo y el 28 de mayo de acuerdo con su último dígito de cédula ya tiene un retraso y por tanto una multa la remisión es para todos los años anteriores hasta la patente 2022 que se pagó en el año 2023 y la directora Arias también ha insistido en que se ha enviado una notificación persuasiva a través de los correos electrónicos de contribuyentes con RUC no inscritos en el RAED sin embargo aclaró que lo mejor es que todos quienes no estén inscritos se inscriban ya que desde agosto se restablecerá la multa y se deberá pagar los intereses que se condonaron bueno hay que decirlo por el tema de los cortes de energía eléctrica han existido inconvenientes en cuanto a tiempos de espera por este tema de la patente municipal y bueno se han pedido que vayan con anticipación a obtener su turno y bueno es un trámite que hay que hacerlo hay que esperar un poco de tiempo pero no pierdan esta oportunidad realmente después se puede igual acumular las deudas las multas y no vale y además aquí algo que mencionó Sofi es muy importante y es que tomen en cuenta que hasta el 28 de mayo no tendrían recargo de multa de este año 2024 así que pese a que está hasta julio esta remisión de multas de los años anteriores tomen en cuenta que hasta el 28 de mayo de este año de la patente de este año tienen que hacer el trámite o si no ya les cobran la multa les cae la multa de este año pilas con eso les estamos avisando porque de verdad es un tema súper súper doloroso cuando te llega la multa yo puedo contar la experiencia a mi pareja le pasó que tenía el RUC abierto pero sin actividad económica porque estaba trabajando bajo dependencia pero no lo cerró no cerró el RUC porque no sabía que tenía que cerrarlo y automáticamente le multaron y tuvo que pagar mil doscientos dólares sin haber recibido un centavo a través del RUC es un montón de dinero que nosotros casi nos da un patatús porque uno cuánto demora en ahorrar mil doscientos dólares sobre todo las personas que trabajamos en actividades que no es que son pues no sé que se gana muchísimos cientos miles de dólares mil doscientos dólares son los ahorros quizá de un año y pues imagínate lo que es pagar ese dinero como multa por además no haber tenido actividad económica pero haber tenido simplemente el RUC abierto sin haber facturado un solo centavo entonces eso de verdad duele muchísimo porque uno siente que no sé sientes como que no debías haber pagado ese dinero hay otras personas que sí tienen actividad económica que tienen que pagar el uno por mil me parece que es también ahí el impuesto entonces bueno para que estén pendientes pero bueno vamos a pasar de tema Gaby porque también hay proveedores del estado que están exigiendo pagos luego de siete meses de incumplimiento así es y bueno recordemos que si los proveedores del estado no puede funcionar en muchos aspectos y esto también señalaron los ciudadanos afectados que ingresaron a la fuerza al ministerio de finanzas ellos llevan ya varios meses protestando y ayer el martes veintitrés de abril con bubucelas con pitos con telones y pancartas pues ingresaron a la plataforma financiera acá al ministerio de finanzas en Quito y bueno ellos están desesperados esa es la realidad que nos mencionan hemos puesto el hombro sin los proveedores el gobierno y el estado no funcionan páguenos para poder cumplir con nuestros compromisos así es porque luego si es que no cumplen lo que dice un contrato lo que les van a decir es que es un contratista incumplido algunos de los afectados señalaron que llevan siete meses esperando sus pagos los proveedores del estado brindaron servicios en el dos mil veintitrés por ello aseguraron que no pueden esperar más queremos que nos paguen queremos que nos paguen esa fue la proclama que no se cansaron de repetir también insistieron en que se trataba de una protesta pacífica pero están dispuestos a mantenerse en vigilia en las instalaciones del ministerio de finanzas hasta que se cumpla con los pagos es verdad y bueno los proveedores del estado reiteraron que no les cobija ninguna bandera política esto quedó muy en claro simplemente ellos son parte de familias que necesitan recibir los pagos desde octubre ellos registran esto octubre noviembre diciembre y que decir bueno ya de este año y bueno nosotros ya hemos solicitado información a las autoridades al ministerio de finanzas aún no tenemos una respuesta de este hecho pero esperamos esperamos que así sea y mira que todo se complica la situación en el país tiene demasiados frentes abiertos Adriana Mosquera nos decía su mensaje completo hace rato no he podido conectarme tengo un espacio cultural y no podemos trabajar ya de por sí el arte es un reto diario y ahora con estas medidas vamos al precipicio nos dice Adriana nos solidarizamos con ella porque entendemos que está pasando muy mal también enfermos renales la asociación de centros de diálisis en Ecuador advirtió que existen alrededor de 16 mil pacientes renales que requieren de hemodiálisis y que están en riesgo por la crisis energética del país además de los apagones del ministerio de salud y el instituto ecuatoriano de seguridad social y es aún mantiene una deuda de 70 millones de dólares con 105 centros de diálisis así es y bueno de acuerdo con Vladimir Basantes uno de los voceros de la asociación de centros de diálisis menciona que si bien las clínicas tienen plantas de energía no siempre las pueden utilizar porque no cuentan con el presupuesto para comprar gasolina pues para las plantas que lamenta él no hay ni para pagar sueldos o para comprar insumos básicos peor aún para el combustible así es la institución pidió a las autoridades de salud que cumplan con sus obligaciones y más ahora que requieren combustible para que sus plantas de energía suplan la falta de luz eléctrica este lunes el ministro de energías Roberto Luque anunció que el gobierno busca alternativas para la crisis en este sector que ha provocado extensos apagones en Ecuador que se extenderán varios meses bueno también queríamos contarles que por medio de un video publicado en sus redes sociales la prefecta de Pichincha Paola Apavón anunció que iniciará acciones legales en contra de varias cuentas trolls y supuestos medios digitales que iniciaron una campaña de calumnias y desprestigio en su contra así es bueno ellos intentaron vincularla sin pruebas ni ningún fundamento con Fabricio Colón Pico y aducían que la propiedad en la que fue capturado pues le pertenecía a la prefecta de Pichincha el día de ayer en distintas redes sociales de manera organizada y sistemática sin ningún tipo de pruebas empezaron a vincular mi nombre a un conocido criminal afirmaban que la propiedad en Puerto Quito en donde fue capturado estaba a nombre de la prefecta o incluso algunos llegaron a afirmar que estaba a mi nombre alertó la prefecta Paola Apavón en un video y bueno y en este sentido la prefecta recalcó que las cuentas que publicaron estas mentiras no tienen pruebas no hay evidencias de lo que afirman y manifestó que su estrategia es simple repetir tantas veces una mentira hasta que las personas empiecen a creer esta mentira asimismo explicó que a diferencia de los difamadores ella habla con pruebas y defiende la verdad por lo que publicó el certificado del registro de propiedad de Puerto Quito en el que se evidencia que no tiene ninguna propiedad en ese cantón el registro de la propiedad certifica que no posee ninguna propiedad en dicho cantón y esto no es más que una campaña para manipular la opinión pública como ya lo han hecho en ocasiones anteriores dijo la prefecta y bueno ante esto también reiteró que interpondrán demandas en contra de los difamadores y cada una de las personas que han replicado este contenido falso y bueno del lado de la policía también hubo declaraciones y es que desmienten estas acusaciones incluso el director de la policía Freddy Sarzosa negó esto e indicó que son calumnias en contra de la prefecta y ya que no tiene ninguna propiedad en este cantón como se demostró en el registro de la propiedad vamos a escuchar las declaraciones de el policía Freddy Sarzosa director de la policía bueno el tema efectivamente la hacienda en donde fueron detenidas las cinco personas específicamente es una hacienda que se encuentra ubicada en el cantón Puerto Pico Puerto Quito específicamente a unos 45 45 minutos de la ciudad y sobre todo también es necesario indicar de que esta hacienda se encuentra juntamente con otras haciendas lo que no permitía tener una gestión investigativa adecuada y sobre todo también teníamos una oposición activa y pasiva de la comunidad en vista de que había ciertas personas que eran contratadas que avisaban inmediatamente la presencia de cualquier vehículo o cualquier persona que era ajena al sector es necesario indicar de que esta hacienda específicamente tiene una una extensión aproximada de 25 hectáreas se dedica al tema de la producción de cacao y sobre todo también por reserva de la información y sobre todo porque continúa la investigación no lo puedo indicar el tema de la propiedad a quien correspondía General se habla de que esta hacienda podría pertenecer a la prefecta de Pichincha Paola Pavón eso es verdad o se desmentirá No, no eso son situaciones de informaciones no corroboradas no verificadas nosotros hemos hecho el levantamiento de los indicios y hemos establecido que efectivamente pertenece a otra tercera persona a la hacienda en la cual se encontraban albergadas estas cinco personas Allí escuchábamos precisamente al director de policía y bueno la verdad es que genera mucha preocupación ver que se generan tantas noticias falsas en internet con la intención de dañar la reputación de las personas también hubo un medio de comunicación que colocó una fotografía de un expresidente en la parte de atrás manipulando la imagen original para tratar de relacionar con cierta agrupación política y eso no está bien eso no es correcto y pues lastimosamente la ley de comunicación hoy por hoy no permite ninguna solicitud de réplica y esto toca llevarlo ya al plano las noticias legales pero hay que decirlo quienes estamos atrás de estos micrófonos atrás de una pantalla también es nuestra responsabilidad lo que estamos informando a la ciudadanía así que no no se puede actuar de esa manera sin pruebas y bueno son mentiras básicamente así es bueno son las 10 con 21 minutos vamos a ver qué ha pasado en Argentina a mí me parece importantísimo no dejar de destacar que los universitarios salieron este martes 23 de abril a la calle en todo el país en Argentina para defender la universidad pública frente a la motosierra de Javier Milei junto a las CGT y sindicatos las movilizaciones los movimientos sociales los organismos de derechos humanos y los partidos políticos marcharon de congreso a plaza de mayo hubo marchas también y diferentes actos en otras ciudades del país vean esa fotografía es impresionante así es es que superó todas las expectativas y las proyecciones también de estas organizaciones desbordó todas las calles desde congreso hasta plaza de mayo fue realmente festivo heterogéneo transversal atravesó también generaciones pertenencias sociales y partidarias también se reveló ya se sabía pero ayer fue reafirmado con contundencia que elevó esta certeza al orden de manifiesto que la educación pública es un valor identitario fundamental para la sociedad argentina e irrenunciable como lo estamos viendo en esas imágenes ahí están los jóvenes otras generaciones que pasaron por la universidad están defendiendo la educación pública el estudiantazo del 23 de abril movilizó una multitud que los organizadores estimaron en 800 mil a un millón de personas contabilizando las marchas de las principales ciudades del país también con convocatorias récord se transformó en un gran hito político de resistencia a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei protagonizado por una porción tan importante de la ciudadanía que no deja margen para las descalificaciones habituales y bueno que hasta cortó de cuajo dicen la avidez represiva de la ministra Patricia Bullrich eso lo mencionan que temprano por la tarde sacó las filas y vehículos policiales también exhibirse bastante amenazantes para pronto replegar ante todos estos ríos de gente como lo mencionan que ya comenzaban a llegar a estos puntos de la capital argentina y que bueno que mencionan defendemos el acceso a la educación superior pública como un derecho creemos en la capacidad igualadora de la educación pública y gratuita en el poder transformador de la universidad como formidable herramienta de movilidad social ascendente y en el aporte diferencial y sustantivo de la producción científica esto decía uno de los documentos que leyó la cordobesa Piera Fernández de Piccoli ella es la presidenta de la Federación Universitaria Argentina FUA todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública con más inversión en ciencia y tecnología queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía la educación nos salva nos hace libres convocamos a la sociedad argentina a defenderles lo que se dijo y quiero destacar esto porque los estudiantes han estado dando lecciones muy fuertes muy potentes porque también en Estados Unidos lo que empezó la semana pasada cuando estudiantes de una universidad de élite de Nueva York rechazaron poner fin a su protesta contra la guerra de Israel contra Hamas se había convertido el martes en un movimiento mucho más grande luego de que estudiantes de todo Estados Unidos montaron campamentos ocuparon edificios e hicieron caso omiso de las peticiones de que se marchara y bueno estas protestas contra la guerra en la franja de Gaza llevan ya meses pero se intensificaron luego de un arresto el jueves de más de 100 manifestantes que habían acampado en este campus de la Universidad de Columbia en Manhattan y bueno desde entonces decenas de manifestantes han sido detenidos y muchos enfrentan cargos de llanamiento de alteración del orden público mientras las tensiones en Columbia siguen aumentando y algunos estudiantes temen poner un pie en el campus los directivos señalaron que la universidad cambiará a una educación a distancia por el resto del semestre al igual que muchas universidades Columbia cuenta los días para el fin del semestre y su último día de clases está previsto para el lunes mientras que los exámenes concluyen al término de la siguiente semana también se pudo leer una noticia de que uno de los financiadores financiistas de esta universidad que aparentemente donan fondos decidió retirarlos porque los estudiantes deciden tener y hacer uso de su libertad de expresión y decir estamos en contra de la guerra estamos en contra de los millones de dólares que se están dando para matar niños para asesinarlos para quemarlos vivos con fósforo blanco para explotarlos con bombas dejarlos enterrados debajo de escombros por meses para que haya fosas comunes en Gaza para eso se está destinando el dinero de los contribuyentes estadounidenses y también europeos hacia movilizándoles hacia una supuesta defensa de Israel que no es más que un genocidio que se está perpetrando contra miles de miles de ciudadanos gazatíes de ciudadanos palestinos tanto en Gaza como en Ciscoordania están ahí los estudiantes dando nuevamente una lección haciendo lo que los gobiernos no pueden que es defender la vida de los inocentes 10 con 27 minutos nos vamos nosotras pero bueno sigan conectados a la señal de Radio Pichincha se vienen las noticias y el Kike Show con nosotras hasta mañana a la señal de Radio Pichincha de Radio Pichincha de Radio Pichincha de Radio Pichincha a la señal de Radio Pichincha de Radio Pichincha